Oh, te puedo olvidar Uh, quiero para mí Oh, tú cómo bailas Cómo bailas, cómo bailas, cómo bailas Oh, te puedo olvidar Uh, quiero para mí Oh, tú cómo bailas Cómo bailas, cómo bailas, cómo bailas Oh, tú cómo bailas Oh, te puedo olvidar Uh, quiero para mí Oh, tú cómo bailas Cómo bailas, cómo bailas, cómo bailas Oh, te puedo olvidar Uh, quiero para mí Oh, tú cómo bailas Cómo bailas, cómo bailas, cómo bailas Oh, tú cómo bailas Oh, tú cómo bailas